Era un guión muy cinematográfico, fue lo primero que me llamó la atención. En Radio Insular consideramos a cualquier oyente un muy buen amigo. Era un guión que dependía muchísimo, muchísimo de lo que fuera a suceder en el set, de la puesta en cámara, de la dirección misma. El personaje de Roberto es un personaje a la deriva, en un momento en que ya no se debiera estar a la deriva. Y la película lo captura en el momento en que el tipo tiene que resolver ese conflicto hamletiano interno que va del amar o no amar, amarme o no amarme, con la autoestima muy carcomida y que tiene una oportunidad de resiliencia que nunca me ha quedado claro si la aprovecho al máximo o no.